Música Buenos días profesora Linda Cuellar de Espada Mi nombre es Carlos Gómez y yo curso el sexto grado B Y a continuación les voy a hablar sobre mi autobiografía Música 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 Eres como un rayo de sol, único, brillante y capaz de iluminar el mundo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece En mi familia somos muy unidos Amo a mis padres y a mi hermano mayor Lo que más me gusta es que siempre salimos a hacer actividades, viajes y comer juntos Mis aficiones y gustos Me gusta jugar Playstation 5, jugar Michael con mi papá y mi hermano Me gusta ver películas de acción, ir al cine y ver la UFC Mi comida favorita es la pizza Mis materias favoritas son matemáticas e inglés Metas y sueños Me gustaría ser soldado repartidor de pizzas, cajero, bombero y doctor Y debo tener más paciencia con mis compañeros de clase Momentos importantes Son cuando viajamos a España y conocí muchos sitios importantes Conocí el Estadio Camión El Tren Bala Muchos y muchos castillos y museos Y también conocí Segovia y Toledo También cuando viajamos a Orlando A los parques de Disney Y a Universal Studios Espero que este próximo año se vuelva a repetir Y eso fue muy divertido Reflexión final y para finalizar Profesora Linda Muchas gracias por guiarme Y enseñarme sobre los valores E importancia del respeto Hacia los demás Felices fiestas Gracias por ver el video